Esta elección tuvo más de 100 mil candidatos y así también rompió récords históricos, lo que indican los indicadores. Para esta elección se inscribieron 112 mil 872 candidatos, de los cuales 90 mil 274 aspiraban a consejos municipales, 14 mil 471 a juntas administradoras locales, 4 mil 539 a alcaldías, 3 mil 444 a asambleas departamentales y 144 a las 32 gobernaciones. Esto indica que estas han sido las elecciones con más candidatos en la historia del país. Esto es lo que indican los indicadores.